Hola amigos, les saluda Cindy Burbano. Hoy es viernes 3 de junio y vamos a ver una máxima temperatura de 96 grados. Pero vamos a ver cómo están las temperaturas para el fin de semana. Vemos que continuamos en esos rango alto de los 90, 97 para lo que es el sábado y el domingo. Pero también estamos viendo una pequeña probabilidad de precipitación para el domingo y el lunes. Tan solo 20% con días parcialmente soleados, máxima temperatura de 94 para el lunes y una mínima de 74. Como siempre, ya sabe que nos puede escribir en facebook, facebook.com, diagonal, brevesam. Y no se olvide de sintonizar de lunes a viernes a partir de las 6.24 de la mañana, donde le tenemos noticias, el reporte del tráfico y como siempre, su pronóstico del tiempo. Los esperamos y los vemos el lunes. ¡Gracias!